Buenas tardes Tu es una hacienda muy grande Por los revolucionarios Por los revolucionarios Tu es una hacienda muy grande Ahora en el escenario Eres un fino diamante Estás progresando a diario Con belleza insuberante Ay, la, 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 la Con tu ganado y potrero En galanas el paisaje Eres el pilolinaje Ay, la, 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 la Eres el vivo florero De la gría de Saguaje Tu sonreirí muy sincero Somos huasteca y calor Somos tierra de guapangos Nos gusta mucho el pandango Hay trabajo con fervor Somos entrega y amor Nuestra voz es la expresión De la más linda canción Y Dios siempre nos escucha Porque aquí en Metla Tuyuca Somos puro corazón Chile con huevo y tortillas Enchiladas y bocoles Enchiladas y bocoles Chile con huevo y tortillas De chile verde y costillas Gustamos varios atoles Con sabor a maravillas La huasteca Sabe el mole Ay, la, 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 la De la cola hasta la nuca Baca gorda bien guisada Con población bien trazada Ay, la, 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 la Muchas flores, mucha puta Tierra que ellos va a utilizar Hermosa Metla Tuyuca ¡Gracias por ver el video!